Muy buenas a todos chicos, bienvenidos una vez más a su canal de Red Fútbol y el día de hoy traemos un fichaje para todos ustedes aficionados de la América y bueno es que así es, Guillermo Ochoa estaría en pláticas con la directiva de la América para ver una posibilidad si es que el mexicano podría regresar a jugar con el club mexicano principalmente es un portero el cual atraviesa por una situación difícil ya que después de un poco de inactividad el equipo se ha dado por cesarlo y justo ahora no tiene un equipo que lo respalde para ganar dinero y jugar de su posición habitual que es el portero, pero principalmente clubes en Europa han mostrado interés pero por lo tanto en la América el club que lo ha visto crecer desde pequeño ha estado interesado en sus servicios y que regrese a cubrir la guarda meta o la portería del club azul crema principalmente es un portero el cual tiene bastantes características muy buenas es un portero de otro mundo y que finalmente podría llegar este arquero de la selección mexicana a jugar de nuevo con el club América en lo particular me gustaría que regresara porque es un club el cual le ha entregado todo y prácticamente estaría de inhorabuena que llegara de nuevo Guillermo Ochoa Las Águilas no olvides dejar tu like, comentar y suscribirte para seguir al tanto de la noticia nos vemos en el siguiente video, chau chau